20 años ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? 20 años ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado no me puedo conformar. El gaso del alma que se arranca sin piedad. El gaso del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. El gaso del alma que se arranca sin piedad. El gaso del alma que se arranca sin piedad. El gaso del alma que se arranca sin piedad. El gaso del alma que se arranca sin piedad.